Aquí vemos un majestuoso encino verde o capulíncillo, está bastante grande. Bueno, voy a tratar de identificarlo con los amigos botánicos, taxónomos, pero mientras, pues diré que la terracería se va, aquí nos desapartamos de la terracería, la terracería conduce a una comunidad que se llama La Paz, y bueno, nosotros nos vamos por camino, este camino, pues lo transitaba de niño, para ir a otra condición climática, para siembra de maíz, frijol, pastoreo. Aquí ya nos vamos a internar por el camino. Mientras, les mostraré que en esta parte, es una parte muy bonita, en donde anteriormente hubo agricultura, pero bajo un sistema que yo le llamo agroforestal, o practicaron aquí la agroforestería. Si ven, si se ve aquí, hay muchas palmeras, o de braea nítida, son altas, con escaso renuevo, o muy poco renuevo, y en la parte de abajo del suelo de la tierra, pues lo utilizaban para sembrar maíz, frijol, trigo. Esa técnica, pues era respetuoso con varias especies vegetales que existían. Utilizaban herramientas también adecuadas para trabajar la tierra, para arar la tierra, como es la yunta, el yugo corto, no el yugo largo. Y hacían camellones, bueno, aquí había un camellón que se estaba derrumbando poco a poco, se está deteriorando. Y, pues lo interesante es que no, en la tierra, en el suelo, había bastante piedra. Piedra que ayudaba a que la tierra no se erosionara con la lluvia, y se mantenía. Ahora vemos que todo está cubierto ya de pasto, de pequeños arbustos, como lo que se ve aquí. Entonces, estos eran tierras de cultivo, donde se sembraba maíz, frijol, trigo. Como, se ejercía también aquí el sistema milpa, pero al mismo tiempo se mantenían estas palmeras, que utilizaba la gente para cortar palma. Estas palmas cafés que cuelgan de las verdes, donde están las verdes, luego abajo las cafés, lo utilizaban para techo de casas. Entonces, las casas, casi todas, todas las casas de hace 30, 40 años, estaban, estaban techadas con esa palma. Entonces, su importancia económica, cultural, y de costumbre de la gente para utilizarlo para, para sus viviendas, pues era muy importante. Sin embargo, pues ahora ya empieza, ya prácticamente todas las casas están cubiertas con láminas, láminas metálicas, y bueno, ahora se presentan otro tipo de situaciones que más adelante comentaré en otros videos. Bueno, entonces, este sistema agroforestal, bastante bueno. Bueno, bueno, aparte de las técnicas agroforestales o de la agroforestería, pues los más conscientes investigadores, científicos, lo han retomado y, y manifiestan que es correcto, que es amigable con el medio ambiente, que no causa gran deterioro y que simultáneamente pueden producir comida, pueden establecer cultivos, pueden mantener especies que son útiles, son de múltiplo, de múltiple propósito, como estas palmeras que dan dátiles, dan palma, palma seca, palma verde, palma para escoba, y los tallos, pues lo utilizaban para sus casas, para cerca, para cerco de sus casas. Anteriormente hacían casas con estos palos, casas trenzadas. Entonces, la agroforestería o el sistema agroforestal ofrece, permite el manejo simultáneo, en un tiempo determinado o en diferentes tiempos, el manejo de cultivos anuales, en este caso de estas palmeras que son perenes, y también aquí hay pastoreo de borregos, chivos, y vemos que está cubierto de pasto, no hay erosión, o habrá erosión, pero una mínima. Pues sería esta parte que les comento y sigamos caminando.